En jurisdicción del municipio de Tado, miembros de la Fuerza de Tarea Conjunta Titán lograron en desarrollo de operaciones militares el retorno de un menor, de acuerdo a lo señalado por el general Javier Díaz, comandante de esa guarnición. La Fuerza Pública, especialmente el Ejército Nacional con apoyo de la Fuerza Aérea, la Policía Nacional y la Infantería de Marina. Continuamos las operaciones. En estos días, en forma permanente, hemos realizado operaciones contundentes contra los grupos al margen de la ley, especialmente el Frente Cacique Calarcada y el Frente Manuel Hernández del Boche del ELN. Tropas de la Brigada 15, el Batallón Julio Londoño, sostuvo contacto armado con narcoterroristas del Frente Cacique Calarcada del ELN, donde se logra la captura de un sujeto y la recuperación de un menor de edad, quienes resultaron heridos en este combate. En el sector conocido como Vereda Guasalito, Quebrada Guasalito, esto es del municipio de Tadó, aproximadamente unos 7 kilómetros al norte de Tadó. El alto militar destacó el respaldo de otros organismos dentro de las tareas contra los grupos delincuenciales que operan en esta zona. Durante los combates, los insurgentes fueron heridos por las tropas militares, quienes los atendieron y los trasladaron posteriormente a los centros médicos, donde están logrando su recuperación. Estos dos narcoterroristas recibieron los primeros auxilios de parte del enfermero de la patrulla, donde se realizó el combate, y fueron evacuados con apoyo de la Fuerza Aérea de Cacón 5. En este momento se encuentran en el hospital de Quibdó, atendiendo en la parte médica. Con esto es un compromiso de las fuerzas militares el respeto a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario por parte del Ejército Nacional, de la Fuerza Aérea, de la Armada Nacional y de la Policía Nacional. El general puntualizó que en lo que va de este año, por lo menos seis menores han sido recuperados de las filas de los grupos al margen de la ley y entregados posteriormente al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Con la recuperación de este menor de edad, queda en evidencia que estos grupos al margen de la ley continúan con el reclutamiento forzado de menores de edad, empleándolos para sus propósitos narcoterroristas. Durante este trimestre, la Fuerza Aérea ha recuperado seis menores. En desarrollo de operaciones militares han muerto seis narcoterroristas del ELN y se han desmovilizado aproximadamente unos ocho integrantes de estos frentes del ELN. El militar finalizó señalando la incautación de importante material bélico. En Cértigui, con apoyo de la Policía Nacional, se nos desmovilizó un narcoterrorista también de esta estructura del ELN, el cual entregó un fusil, entregó dos granadas de mano, su armamento, municiones, proveedores, su dotación completa y otros elementos de importancia para la inteligencia militar. Gracias. 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 Gracias.